Sí, cifras que preocupan y para entender este fenómeno ya vamos a hablar con el experto académico de Sociología, el Departamento de Sociología de la Universidad de Concepción, Omar Barriga. Omar, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Buenas. Bueno, Omar, ahí estaba la nota y lamentable las cifras. Pensamos que después de pandemia los índices de violencia escolar habían llegado a su tope, que ese era el techo. Sin embargo, estos nuevos casos de denuncia nos colocan nuevamente en la palestra de lo que está ocurriendo como sociedad. Y dicho eso, también hay ciertos fenómenos sociales con respecto a eventos masivos que también se ven involucrados. Estos son malos ejemplos para las primeras edades. Me parece muy interesante que tú lo plantees en términos de problemas sociales, porque observando el video, habían opiniones de psicólogas, de docentes, psicopedagogos, etc., que tienen una perspectiva particular. Como sociólogo, mi perspectiva es un poquito diferente. ¿En qué sentido? ¿Quién es la persona o quién es el objeto final del bullying? Frecuentemente uno piensa que es la víctima directa, el joven, el niño, la niña que está siendo bullied puntualmente. Pero el objetivo del bullying no es necesariamente esa persona. El objetivo del bullying tiene que ver con una imagen social. El bullying es una forma de denigrar, de humillar a ciertas personas para que mi estatus social suba. Entonces, termina siendo casi secundario quién es la persona recibiendo el bullying desde la perspectiva del bully. La persona que ejerce ese tipo de conducta lo puede hacer con casi cualquier persona. El objetivo que tiene esa persona es mostrarse superior, mostrarse efectivamente amedrentando a otra persona para que su propio stock, su propio valor, por lo menos en su mente, sea suba. Lo cual me lleva a pensar que de alguna u otra forma, y esto va a sonar un poco perverso, el bully es de cierto modo también víctima. Porque esa persona tiene problemas de relaciones sociales que lo lleva a este tipo de conducta. Profesor, y esto se evidencia cuando conocemos casos de violencia, de acoso, como el que recientemente veíamos lamentablemente la semana pasada en el norte de nuestro país. Una profesora denunció casos de acoso, también por parte no solamente de estudiantes, sino de apoderados. Bueno, finalmente todo esto está en investigación, pero ella finalmente toma la decisión de quitarse la vida. Algo que nos remueve inmensamente, porque son situaciones que ocurren en diferentes jerarquías. Ya son profesores, profesoras, profesionales de la educación, y se forma, o se está concretando un ecosistema que es preocupante en los niveles de violencia. ¿Cómo grafico esto? Hace pocas semanas teníamos lo que era el festival de viña y una suerte de circo romano entre pifeaderas a un artista, a una profesional. Claramente ya no estamos, se supone, en una sociedad que se dirija así, evaluando el trabajo de otra persona. Son valores de respeto y empatía que no están presentes, lamentablemente, en dicho festival. Algo que se da días antes de entrar a clases. Ese tipo de fenómenos sociales y otros más que claramente distan de cada territorio, ¿inciden en que este tipo de fenómenos se siga perpetuando? Fíjate que yo, tú mencionaste la pandemia, la verdad es que como sociólogo yo todavía no tengo muy claro cuál es mi postura sobre los efectos que ha tenido la pandemia en nuestra sociedad. Porque ha tenido muchos y todavía no tenemos muy claro cuáles ellos son. Antes de venir acá, estuve revisando algún material y busqué una definición básica de bullying y encontré una que decía que esencialmente el meollo del bullying es dañar con crueldad. Yo creo que es esa segunda parte la fundamental. Porque nosotros como seres humanos podemos hacerle daño a una persona. ¿Podemos decir algo sin querer que le lastime los sentimientos a una persona? Eso no es bullying. El bullying es cuando lo hago con la intención de generar un daño. Y eso es lo preocupante. Sí, la mayoría de los seres humanos no son bullies. Pero hay personas que buscan en su diario vivir dañar a otras personas. Y el daño puede ser físico, puede ser intelectual, puede ser emocional. Y puede ser social. Por lo menos en esos cuatro ámbitos uno puede generar diferentes tipos de daños. Como el caso de la estudiante del Colegio Inglés de Talca, que evidenció a través de redes sociales que si bien no le pegaban físicamente, había una suerte de ley de hielo con ella. Armaban fiestas o juntas entre compañeros frente a ella sin invitarla. Eso también es... Exactamente. Eso es la idea de que alguien... Hacer que alguien se sienta mal, que alguien sienta dolor. Sea psíquico, sea físico, pero que esa persona sufra. Y de nuevo, vuelvo a esto, que no es solamente el daño a esa persona, sino que es la señal social que se está dando en el momento en el cual yo hago a esa persona sufrir para que todo el resto del mundo sepa que yo tengo ese poder. Yo puedo hacer personas sufrir. Y eso genera, por lo menos en la mente de estas personas, una suerte de perfil social deseable. No es un perfil que yo desearía, pero por alguna razón media torcida, en esas mentes es deseable. Y por eso yo creo que estas personas, los bullies mismos, pueden llegar a ser víctimas. Porque ellos también padecen de ciertas situaciones mentales que son, por lo menos, preocupantes. Sí, y tal como lo establecía la encargada de convivencia escolar, en la nota de Matías Schneider del Colegio Esteruneus, las estrategias de alianza, de comunicación con las familias, son fundamentales. Parece algo básico, pero, profesor, acá es algo fundamental. Es una de las estrategias para combatir o aminorizar este fenómeno social. Ciertamente. Es decir, cualquier niño o niña siendo abusado, acosado de esta manera, debería sentirse cómodo contándole a sus profesores y profesoras, a sus apoderados, a sus amigos, de la misma manera como sus amigos, sus compañeros de curso deberían sentirse cómodos, delatando lo que está pasando. Ahora, en el contexto chileno, eso te convierte en un acusete. Entonces, parte de este proceso también tiene que ver con tratar de enseñarle a todo joven que hacerse cargo de ese tipo de evento, dándolo a conocer cuando algo malo está pasando, es deseable. Eso no te convierte en un acusete. Entonces, hay muchas aristas que nosotros podemos empezar a trabajar, no necesariamente con el bully o la persona siendo bulleada, sino con el entorno social, que también es una parte integral del problema. Y pasa también por las redes de apoyo, esta comunión, la familia propiamente tal, la comunicación que tiene que haber, no normalizar ciertas conductas, sino quizás preguntárselas por qué quizás el niño, la niña, o quizás también la propia persona cambia de hábitos o presenta otra. ¿Cuáles serían esos, como se dice, la red flag, las señales de atención en las familias, profesor? No, no, sí, mira, no me cabe duda que muchos apoderados, un joven viene y le cuenta esto y le dice, no te preocupes, esto va a pasar, o a mí también me decían cosas, contaban en el liceo. Entonces, la misma gente le baja el perfil a esto. Y yo creo que ahí hay una labor que nosotros tenemos que hacer de efectivamente subir la conciencia que tienen todas las personas involucradas, y ojo, que esto no es solamente un fenómeno con niños chicos, niñas chicas, bullying de adultos mayores es un problema también grande. Acoso laboral. Acoso laboral de las personas en edades medias, de los adultos mayores, es decir, a toda etapa del ciclo vital existen situaciones de bullying. Entonces, yo creo que como sociedad nosotros tenemos que hacernos cargo del fenómeno completo. ¿Por qué es que nosotros podemos pasar en la calle viendo a alguien sacándole la mugre a otro ser humano y todos pasan por ahí, no se dan vuelta, no tratan de frenar la agresión de un ser humano en contra de otro? Entonces, y eso es, bueno, no lo conozco, a mí, bueno, es parte de lo que en mi opinión debería marcar la humanidad entre nosotros. Sí, por supuesto, excusas hay muchas para no hacerse responsables. Profesor Omar Barriga, docente y académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Concepción. Profesor, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.